Buenas jóvenes, en esta oportunidad les traigo material audiovisual correspondiente a la práctica de microscopio parte A y parte B. En este video estaremos abordando un compendio de varios videos para el uso correcto y el cuidado del microscopio. También estaremos conociendo un poco más sobre el microscopio estereoscópico y el microscopio electrónico tanto de barrido como de transmisión. Sin más preámbulos, comencemos. Vídeo 3. Microscopio óptico. La microbiología se ocupa generalmente de organismos tan pequeños que el ojo humano no los puede ver a simple vista. Debido a la naturaleza de esta disciplina, el microscopio tiene una importancia crucial. De hecho, la mayor parte de los conocimientos sobre los microorganismos se han descubierto con microscopios. Por ello, es necesario comprender cómo funciona un microscopio y la forma de preparar adecuadamente las muestras para su examen. Hay dos tipos fundamentales de microscopios, óptico y electrónico. Dentro del primero se incluye el microscopio de campo claro, denominado así porque forma una imagen oscura sobre un fondo claro, que a su vez pueden ser simples o compuestos en función de que estén constituidos por una sola lente o por más de una, de manera que la imagen aumentada que forma la lente objetivo es ampliada por la lente ocular. Un microscopio convencional está formado por un cuerpo o soporte de metal compacto compuesto por una base y un brazo donde se fija el resto de las partes. En la base se sitúa la fuente de luz cuya intensidad es regular. El ocular es la lente situada cerca del ojo del observador, que amplía la imagen del objetivo. Suele proporcionar 10 o 15 aumentos. Los sistemas de lentes oculares están incluidos en el cabezal. La lente situada cerca de la preparación que amplía la imagen de esta se denomina objetivo. Los objetivos normalmente proporcionan 4, 10, 40 o 100 aumentos. En todos los microscopios, el de mayor aumento es el de inmersión, llamado así porque sobre el portaobjetos se deposita una gota de aceite de cedro en la que se sumerge el objetivo. El resto de los objetivos se denominan secos, ya que se utilizan al aire. Los objetivos se sitúan en el portaobjetivos o revólver, que al girar permite cambiarlos. Las preparaciones se depositan sobre la platina, situada hacia la mitad del brazo, y se fijan con las pinzas. Estas se pueden desplazar hacia delante, atrás, izquierda o derecha, con la ayuda de torneos. El condensador es una lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación, enfocando un cono de luz sobre el portaobjetos. Se monta dentro o por debajo de la platina, y puede ser fijo o ajustarse verticalmente. La cantidad de luz que entra en el condensador se regula por medio de otra lente, denominada diafragma. El enfoque de la preparación se consigue gracias a dos componentes fundamentales del microscopio, llamados macrométrico, que aproxima el enfoque, y micrométrico, que consigue nitirezo. Ambos se sitúan en el brazo, y pueden mover la platina hacia arriba y hacia abajo, para enfocar la imagen. Para la observación de preparaciones con el microscopio óptico, independientemente de que se utilicen objetivos secos o de inmersión, hay que seguir una serie de pautas que se indican a continuación. 1. Encender el microscopio y colocar la preparación sobre la platina, sujetándola con las pinzas. Con la ayuda de los tornillos, desplazar la preparación hasta que la extensión se sitúe en el centro de la luz concentrada por el condensador. 2. Como el microscopio es binocular, ajustar la distancia entre ambos oculares de manera que la visión se acomoda, utilizando ambos ojos. 3. Para compensar las diferencias ópticas entre el ojo izquierdo y el derecho, girar los oculares hasta que la imagen sea más clara. Se aconseja a aquellas personas que llevan gafas, se acostumbren a prescindir de ellas para enfocar las preparaciones. 3. Si se va a observar una preparación teñida, comprobar que el condensador está elevado y el diafragma abierto. 4. Si se va a observar una preparación en fresco, muestra sin teñir, el condensador debe estar bajo y el diafragma semicerrado. 4. Cuando se utilice el objetivo de inmersión, se deposita previamente una gota de aceite de cedro sobre la preparación. 5. Mirando el microscopio de frente, subir la platina hasta que el objetivo, seco o de inmersión, tome contacto con la preparación. Hay que ser extremadamente cuidadoso al realizar esta operación, ya que se puede romper el portaobjetos y dañar la lente del objetivo. 6. Enfocar la preparación bajando lentamente la platina. Nunca enfocar subiendo la platina. Utilizar el macrométrico para el ajuste grosero, rápido y llevar la preparación al enfoque final con el micrométrico. El micrométrico debe emplearse únicamente para conseguir nitidez, una vez enfocada la preparación con el macrométrico. 7. Una vez finalizada la observación, debe separar el objetivo de la preparación y retirarla cuidadosamente. Si no se van a guardar, depositar todos los portaobjetos en el contenedor destinado al material de vidrio. 8. Desconectar el microscopio. Limpiar el objetivo de inmersión y todas las zonas que hayan quedado manchadas con aceite de inmersión, utilizando un papel suave impregnado en solución desengrasante y cubrir el microscopio con su funda. El microscopio óptico de campo claro permite examinar los microorganismos sin teñir normalmente vivos en las denominadas preparaciones en fresco, en las que se reduce la luminosidad del campo de visión para aumentar el contraste. Este tipo de preparaciones se utilizan para la observación de la movilidad bacteriana, así como para la observación de la morfología de otros microorganismos de mayor tamaño, tales como levaduras, mos, protozoos o algas microscópicas. 1. Se deben emplear cultivos jóvenes, en fase exponencial de crecimiento. 2. Si el cultivo es líquido, se deposita una gota sobre el portaobjetos. Si se parte de un cultivo sólido, el inóculo se resuspende cuidadosamente en una gota de agua. No se debe agitar vigorosamente los cultivos ni hacer extensiones, pues las células pueden perder sus flagelos. 3. Sobre la preparación se deposita un cubreobjetos apoyando un lado del mismo sobre el portaobjetos, inclinándolo hacia la preparación hasta dejarlo caer suavemente sobre la muestra sin comprender. 4. Al tratarse de una preparación sin teñir, hay poco contraste entre las células y el medio, y un exceso de luz la hace aún más difícil, por lo que para hacer menos arduar la observación, el condensador debe situarse en posición baja con el diafragma semicerrado. 5. Las preparaciones en fresco se observan preferiblemente con el objetivo de 40 aumentos, pero, para facilitar el enfoque, es recomendable empezar con el objetivo de 4 aumentos, pasar después al objetivo 10 aumentos, y por último al de 40 aumentos. 6. Es importante aprender a distinguir el movimiento debido a flagelos, caótico e irregular, del movimiento debido a las corrientes. 7. Todas las células se desplazan en la misma dirección. Y del movimiento browniano, que toda partícula de pequeño tamaño presenta cuando se encuentra en suspensión. Movimiento vibratorio e irregular alrededor de un punto. 7. Al concluir, depositar la preparación en los contenedores destinados al material de vidrio. 9. Licencioso es el lugar para no ver lo que se establece. El microscopio es un instrumento de estudio de gran utilidad en un campo muy amplio de disciplinas científicas, particularmente las biomédicas. El microscopio óptico compuesto está constituido por una serie de elementos ópticos dispuestos sobre un sistema mecánico. Tienen el objetivo de proporcionar al observador una imagen virtualmente amplificada del objeto observado. Para que la imagen obtenida sea de buena calidad, el microscopio cuenta básicamente con tres elementos ópticos. El primero lo constituye el conjunto de iluminación, cuya finalidad es proporcionar nitidez óptima a la muestra observada. Consta de una fuente de iluminación constituida por un foco eléctrico ubicado en la base del microscopio. Sobre el foco se localiza el condensador, el cual mediante una o más lentes recoge los rayos luminosos provenientes de la fuente de iluminación, evitando su dispersión y enviándolos hacia la preparación. Para adaptar el color de la luz a las necesidades del ojo humano, se utiliza un filtro. Además del filtro, se encuentra también un diafragma tipo iris, el cual regula el volumen de luz que fluye desde la lámpara hacia el condensador. El grado de iluminación de la muestra se modifica variando la altura del condensador, además de abrir y cerrar el diafragma. El segundo conjunto óptico corresponde a los objetivos, elementos ópticos que determinan el poder de resolución del microscopio. Están constituidos por varios lentes que llevan a cabo la amplificación primaria de la imagen del objeto observado, de ahí su nombre, objetivo. Cada objetivo tiene grabados datos, como son La apertura numérica El poder de amplificación El poder de resolución del microscopio refiere a su capacidad de discriminar detalles en la muestra observada. Se calcula multiplicando una constante por la longitud de onda de la luz utilizada sobre la apertura numérica. El resultado obtenido nos indica la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para observarse de forma independiente con ese objetivo. Como puedes observar, el límite o poder de resolución del microscopio óptico es de 0.2 micrómetros, lo cual significa que sólo podemos observar con este microscopio estructuras que sean mayores a 0.2 micrómetros. El tercer elemento óptico está constituido por los oculares, que a su vez, mediante otras lentes, produce una amplificación secundaria de la imagen proveniente del objetivo. Los oculares tienen grabada una cifra que indica su respectivo poder de amplificación. Para determinar el poder de amplificación total con el uso de un objetivo particular, debes multiplicar el poder de amplificación del objetivo por el poder de amplificación del ocular. La cifra obtenida significa el número de veces que se incrementó la imagen de la muestra observada. Como puedes observar, en función del objetivo que utilices, el microscopio te permite obtener diferente amplificación de la imagen de la muestra observada, y al mismo tiempo, obtienes mayor detalle de la estructura amplificada. Los componentes mecánicos del microscopio tienen como finalidad el proporcionar soporte físico y movimiento a los elementos ópticos y a la muestra. Dos de los componentes mecánicos son inmóviles. El primero de ellos es la base, donde se encuentra la fuente de iluminación, el dispositivo de encendido y el control de la intensidad de luz. El segundo es un soporte que actúa como pedestal y sostiene al resto de los componentes ópticos y mecánicos. El soporte es la parte más adecuada para tomar al microscopio cuando se le ha de trasladar de un lugar a otro. Los componentes mecánicos móviles son El soporte del condensador, que permite un desplazamiento vertical mediante el giro de una perilla que se encuentra a un lado del mismo. La platina es una placa sobre la cual se coloca la muestra que se va a observar. Presenta movimientos verticales, acercando o alejando a la muestra del objetivo para lograr el enfoque de la imagen. Consta de pinzas móviles para sujetar la preparación. El movimiento de las pinzas sobre la platina en los ejes X y Y se controla mediante perillas acopladas a un mecanismo situado a un lado o por debajo de la platina. Este mecanismo permite el desplazamiento de la preparación para ubicar el campo deseado. También suele ser utilizado para efectuar mediciones micrométricas. El desplazamiento de la platina se logra mediante la rotación de dos perillas, la mayor de las cuales produce movimientos amplios o macrométricos, y otra de menores dimensiones que produce movimientos leves para un ajuste fino del enfoque. El revólver sobre el cual están montados los objetivos gira para colocar en posición de uso el objetivo deseado. Es importante señalar que no debes realizar el cambio de objetivo tomándolo directamente. La base de los oculares permite el desplazamiento lateral de estas lentes para ajustar la distancia interpupilar del observador. Dicho movimiento se hace por medio de una perilla o mecanismo de bisagra. Debes evitar tomar directamente los oculares para su desplazamiento, pues esta maniobra puede ocasionar su caída. El ocular izquierdo consta de un mecanismo que permite variar el enfoque respecto al ocular derecho, esto con la finalidad de ajustar las dioptrías para aquellas personas que realizan la observación sin anteojos, enfocando primero para el lado derecho y ajustando luego el enfoque con el mecanismo del ocular para el lado izquierdo. El ocular izquierdo consta de un mecanismo de bisagra. El ocular izquierdo consta de un mecanismo de bisagra. La mayor desventaja para el estudio de los microorganismos es la imposibilidad de observarlos a simple vista. Una de las herramientas más importantes para el estudio en esta área es la microscopía. El microscopio no solo ha permitido producir imágenes aumentadas, sino también realizar mediciones y estudios morfofisiológicos de los microorganismos y células hasta ahora encontrados. El día de hoy haremos un breve repaso de las diferentes partes de un microscopio y el manejo correcto de este. El microscopio óptico compuesto que regularmente se usa en el laboratorio de microbiología general tiene dos oculares en su parte superior. Estos tienen un aumento adicional al de los objetivos de 10x. Por ejemplo, un microscopio con oculares de 10x y un objetivo de 100x permite aumentar el tamaño de la imagen de la muestra observada mil veces. El revólver sostiene los objetivos y permite rotarlos para observar la muestra, recordar moverlos de menor a mayor aumento. Los objetivos son un sistema de lentes que permiten generar imágenes aumentadas y nítidas de la muestra que se observa. Recordemos que el objetivo de 100x debe ser utilizado con aceite de inmersión. La platina es la superficie donde se ubica la muestra que se va a observar. Se encuentra verticalmente a los objetivos y se puede mover para alejar o acercar a estos mediante un tornillo. El condensador puede iluminar de manera uniforme en todo el campo óptico la muestra. Puede concentrar los rayos de luz provenientes del foco a esta. El diafragma permite regular la cantidad de luz que incide sobre la muestra. Los tornillos macro y micrométricos permiten ajustar el enfoque grueso y fino, respectivamente, de la muestra. Algunos microscopios pueden tener otras partes dependiendo de su finalidad, como filtros o fuente de luz ultravioleta. Recuerde que los pasos generales para el uso en microscopios son Conecte el microscopio a la fuente de energía adecuada. Ajuste la distancia de los oculares. Ajuste el control de luz hasta alcanzar la intensidad deseada. Ubique el portaobjetos con la muestra que desea observar en la platina. De enfoque grueso a la muestra con el objetivo de 10X. Direccione el portaobjetos que tiene la muestra con el tornillo de movimiento del portaobjetos. Seleccione el objetivo que necesita. Ajuste la apertura del diafragma de acuerdo con el aumento. Buenas tardes muchachos. Les voy a estar hablando sobre una pequeña clase con respecto al microscopio. Sobre todo sus aspectos más importantes. Entonces, microscopio óptico. Antes de empezar a hablar sobre el microscopio óptico, tenemos que entender qué es la óptica. Entonces, se dice que la óptica va a ser la rama de la física que estudia las propiedades de la luz. Entonces, tenemos por ejemplo una onda que va a viajar en el vacío. Y ocurre algo que hace que esa onda cambie cuando se atraviesa un objeto de distinta densidad. Entonces, tenemos que por ejemplo, tenemos la onda que viaja. Y de repente aparece por ejemplo un material, en este caso de vidrio, que es de distinta densidad. Y la longitud de onda cambia. Y entonces ya no es perpendicular. Y entonces cambia de longitud. En este caso estamos hablando de un término que se llama refracción. Entonces, se dice que la refracción, ¿verdad? Es el cambio de dirección de un rayo de luz u otra radiación que se produce al pasar oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. Vean que este es por ejemplo lo que es este cóncavo con verso. O sea, este corrige la miopía con un lente cóncavo que es la de arriba. Y la hipermetropía con verso que es en la lente de abajo. Entonces ocurre en lo que es el microscopio con un sistema de lentes. Ocurre una refracción corrigiendo de cierta forma la dirección de ese rayo de luz. Entonces, ¿qué es el microscopio? El microscopio es un instrumento diseñado para examinar los objetos que no pueden verse a simple vista. El microscopio compuesto es el tipo más comúnmente empleado en los laboratorios. Entonces, como ya sabrán, el microscopio permite observar ciertas muestras, tanto en microbiología como parasitología y el diagnóstico de enfermedades de uso amplio en el laboratorio. Ahora, tenemos el microscopio óptico y el microscopio estereoscópico. El microscopio óptico va a ser igual a decir microscopio compuesto. En cambio, el microscopio estereoscópico o microscopio binocular o microscopio tipo lupa es este que tenemos aquí. Que simplemente va a tener un sistema de lupa. O sea, aquí podemos colocar muestras más amplias, incluso animalitos, sin necesidad de esa cantidad de sistema. Por ejemplo, que use una platina o condensador. El microscopio óptico no necesita nada de eso, sino colocándola a través de su lupita se observa el objetivo que queremos estudiar. En cambio, el microscopio óptico se ven imágenes muchísimo más pequeñas, más precisas. Muestras más pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos observar a través del microscopio óptico? A través de muestras que generalmente se colocan en el portaobjetos y que con su respectiva tensión o su respectivo montaje húmedo o no, se coloca su cubro objeto y se observa el microscopio. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el frotis de sangre, ¿verdad? Una vez que se coloca la gotita de sangre, ¿verdad? Se coloca con otro portaobjetos. Se desliza la gotita de sangre en un ángulo entre 30 y 45 grados. Para lograr es como lograr tener todo el portaobjetos que quede de esta forma. Entonces, debe tener un borde fino y un borde difuminado. Entonces, debería verse un frotis de sangre de esta manera. Este frotis de sangre sirve para frotis de sangre periférica para diagnosticar algunas enfermedades de malformaciones de los glóbulos rojos. Pero esto lo van a ver más que todo en el laboratorio de biología 2. Aquí tenemos los frotis de sangre, ven los glóbulos rojos. Hay ciertas malformaciones en eritrocitos y esas son enfermedades que no cabe destacar ahorita, pero para que sepan que con un frotis de sangre pueden diagnosticarla. Entonces, vean que al colocar el microscopio lupa, se aparece el microscopio estereoscópico, incluso buscándolo por el internet. Ahora, microscopio óptico compuesto. Entonces, voy a mencionar las partes más importantes. Tenemos el ocular, que es ese sistema de lentes, ¿verdad? Que ven aquí generalmente, ¿verdad? Tiene un aumento de 10X, es decir, 10 veces. Aquí va a tener un pequeño disco giratorio para poder ajustar la imagen. Más que todas estas personas que tengan algún defecto en el ojo. Esto tiene una base para abrirse, sin necesidad de tocar el lente. Entonces, el ocular son los lentes por donde se observa la muestra. Luego tenemos el revólver. El revólver es este disco giratorio que van a ver allí. Eso va a girar y va a poder mover los que son los objetivos. Entonces, revólver es estructura giratoria en donde se encuentran los objetivos, que son estos tubitos que ven aquí. Los objetivos, entonces se dice que es un juego de lentes que se encuentra cerca de la muestra. Generalmente son tres, pueden ser cuatro. Y en cada uno presenta diferentes aumentos. Puede ser 10X, 40X, 100X. Entonces, estos objetivos con su revólver, su disco giratorio, ellos van a poder moverlos. No tienen que tocarlos directamente los objetivos porque pueden dañar el lente. Tienen que girar, es el revólver. Para eso existe el revólver. Luego tenemos la fuente de luz o foco, que es esto que tiene aquí. Esto tiene generalmente en la base un botoncito. Ustedes lo presionan y esto enciende. Es como prender el bombillo. Entonces, aquí dice fuente de luz, ampolleta que es luz. Nos poseen también un espejo. Tenemos el pie o base de apoyo del microscopio, que es esto que ven aquí. Tenemos el condensador, que es estructura que concentra la luz hacia la muestra. El condensador es esto que aquí, ven aquí, junto con este disco giratorio que se ve en la base. Va a permitir aumentar la luz o disminuirla, la luz que sale del foco o de la fuente de luz. Esto lo que hace es ajustarla. Concentra la luz hacia la muestra, hacia lo que vamos a estudiar. Si queremos estudiar algo que requiera poca luz, se puede ajustar a través del condensador. Si queremos estudiar algo que requiera un poco más de luz, se ajusta también con el condensador. Ok, entonces tenemos también lo que es el anillo micrométrico. Que se dice que el anillo micrométrico es la estructura que sube y baja la platina con movimientos muy pequeños. Entonces esto, esta base que parece que va a ser la platina. Entonces el anillo micrométrico va a subir y bajar esta platina, pero en muy pequeños movimientos. Pequeñísimo. Y ahora si queremos bajarlo un poco más grande, un poco más alta, entonces tenemos el anillo macrométrico. Que es la estructura que sube y baja la platina permitiendo un primer ajuste, o sea, a grosso modo, al primer movimiento. No, voy a bajar, voy a subir la muestra. Pam, utilizo el anillo macrométrico. Ahora quiero hacer un movimiento más fino, ajustarlo mejor al objetivo. Uso el anillo micrométrico. Es más fino. Ahora la platina es la estructura móvil que sostiene la muestra. Esta se va a mover, ¿verdad? De derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Ya saben, macrométrico y micrométrico de arriba a abajo. Y la platina va a moverse de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Entonces esta sostiene la muestra. Y tenemos el brazo. El brazo es donde se va a unir todo. Todo este sistema que tenemos aquí. Y por aquí, generalmente por el brazo, junto con el pie, es donde vamos a sostener en el laboratorio para cargar el microscopio. Tenemos el tubo, que es una estructura en un extremo que tiene el ocular y por el otro extremo el revólver. O sea, el tubo contiene tanto el ocular como el revólver. Esto, a grosso modo, lo más importante. Ahora, los objetivos. Entonces tenemos que hay dos tipos de objetivos. Los objetivos de inmersión. Los objetivos secos. Los que se usan más en práctica diaria son objetivos secos. Que son los de 4X, 10X y 40X. Entonces, dependiendo del aumento que queremos usar para la muestra, utilizamos el objetivo respectivo. ¿Qué quiere decir 4X, 10X? Y es que el aumento está 4 veces más, o 10 veces más, o 40 veces más. Entonces, estos son los objetivos que más comúnmente se usan. Y también tenemos el objetivo de inmersión. El objetivo de inmersión, estos poseen 100X. Entonces, ya saben, el objetivo de inmersión contiene 100X. Si les llego a preguntar en el examen, ¿cuál es el objetivo de inmersión? El de 100X. Entonces, además se utiliza directamente sobre el preparado. Entonces, generalmente se usa un aceite, aceite de cedro, generalmente. Y se le reconoce porque en la parte posterior tiene escrita la palabra aceite en inglés. U, óleo, aceite italiano. Generalmente se usa el aceite de cedro para el aceite de inmersión. Esto hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo porque como es de 100X, es un poco más largo. No sé si se fijan en esta imagen, es un poco más largo que los objetivos de 4X, 10X, 40X. Entonces, al momento de subir y bajar la platina, este objetivo, como es de inmersión, tiene prácticamente que tocar la muestra junto con su gotita de aceite. Pero si no se ajusta bien la platina, podemos romper el portaobjeto y dañar la muestra. Entonces, al manejar este objetivo, hay que tener cuidado de no romper el portaobjeto. O sea, bueno, vean, depende de la marca, pueden venir también de 5X, de 60X. O sea, esto es variable, pero para que sepan que esto es lo más común. El de 100X, ya saben, inmersión. Entonces, esta es la forma en cómo se debe cargar el microscopio. Por lo que es el pie o base y su brazo. Ok, entonces. Tamaños relativos de las células y los componentes. ¿Qué podemos observar a través del microscopio óptico? Entonces, se dice que el microscopio óptico tiene un límite de resolución de cerca de 200 nanómetros. Es decir, 0.2 micrómetros. Entonces, se dice que este es el límite que se debe a la longitud de onda de la luz. Que va de 0.4 a 0.7 micrómetros. Entonces, quiere decir que estructuras que midan de 200 nanómetros en adelante, lo puede observar a través del microscopio óptico, hasta un centímetro. Entonces, vean que lo que pasa de 200 alrededor de este punto, ya podemos observar una bacteria, una célula animal, una célula vegetal y estructuras un poquito más grandes. Ahora, si son menos de 200 nanómetros, ¿qué pasa? Menos de 200 nanómetros, ya podemos observar a través del microscopio electrónico estructuras más pequeñas, como un virus. Entonces, si uno le pregunta en el examen, miren, a través del microscopio óptico podemos observar el virus. No, no se puede observar un virus, porque recuerden que el microscopio óptico va a observar estructuras de 200 nanómetros en adelante. O sea, 0.2 micrómetros. Entonces, vean que ya lo que son menos de 100 nanómetros, ¿verdad? Menos de 100, estamos hablando de virus que solo son vistos a través del microscopio electrónico. Ahora, estructuras como la molécula, las moléculas de agua. Eso se ven a través del microscopio electrónico, proteínas. Eso, microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque son imágenes demasiado, demasiado pequeñas que incluso llegan a medirse hasta Armstrong. O sea, vean que se puede observar a través del microscopio óptico y que se puede observar a través del electrónico. Ahora, magnificación versus resolución. ¿Cuál es la diferencia entre magnificación y resolución? Pues sencillo, magnificación es básicamente aumentar la imagen. Aumentarla dependiendo del objetivo. 4X, 40X. Ahora, resolución E se refiere más a la nitidez. Recuerden que, por ejemplo, las cámaras dicen, no, un píxel, un megapíxel, una cámara puede tomar fotografías de no sé cuántas resoluciones. Bueno, esto se refiere más a la nitidez. Ahora, entre la imagen derecha y la imagen izquierda, ¿cuál ustedes creen que tiene mayor resolución? Bueno, desde el punto de vista, la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve más nítida. Entonces, vean la diferencia entre magnificación y resolución porque tiende a confundirse. Ahora, en una práctica decía, cálculo de magnificación. Cuando se observa a través del microscopio es importante conocer cuántas veces se ha aumentado la imagen con respecto al tamaño del objetivo. Entonces, para encontrar el aumento total, la magnificación, se multiplica el aumento del ocular por el aumento del objetivo que se está usando. Entonces, esto es facilito, muchachos. Entonces, en esta práctica nosotros nos colocamos el aumento del ocular que generalmente, como les expliqué, tiene un aumento de 10X por el aumento del explorador. Por ejemplo, 40X. Entonces, tú multiplicabas 10 por 40, 400X. No, el aumento del ocular es 10X, pero el objetivo que estamos utilizando es el de 60X. Entonces, 10 por 60, 600X. No, que estamos utilizando el objetivo de 10X, pero utilizamos el... Estamos utilizando el ocular de 10X, pero utilizamos el objetivo de 4X. Entonces, 10 por 4 es 40. Y así. Sencillito. El aumento del ocular, que son 10X, por el aumento del objetivo, que sea 40X, 60X, 4X, dependiendo del objetivo que tengan en el microscopio en ese momento. De eso trataba esta práctica. Ahora, hay otra práctica que sea el diámetro de campo del microscopio. Entonces, ustedes saben que tienen, por ejemplo, una estructura que observar y quieren saber el diámetro que mide esa estructura. ¿Cómo lo podíamos hacer más o menos? En la práctica se decía que con un papel milimetrado nosotros calcularamos el diámetro de cierto objetivo que estuviésemos estudiando. Entonces, la importancia del diámetro del campo es poder conocer qué tamaño mide cada estructura dependiendo del objetivo que estemos observando. Entonces, si tenemos un objetivo de 4X, la estructura que vamos a observar, según esta práctica, va a ser aproximadamente 4.5 milímetros. Entonces, ustedes están viendo una estructura en el microscopio con el objetivo de 4X y van a ver que, ya saben, mentalmente, que alrededor de 4.5 milímetros es lo que mide esa estructura en el objetivo de 4X. De 10X, bueno, el diámetro va disminuyendo. Ese 10X ya el diámetro de esa estructura es de 1.8. En 40X ya disminuye casi que 4 veces, 0.45. 60X ya disminuye el diámetro de esa estructura, 0.3. 100X, bueno, es mucho más pequeña. Entonces, es inversamente proporcional. Mientras más aumente el número del objetivo, disminuye el diámetro de esa estructura que estamos viendo. Entonces, voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, aspecto del área de campo de una muestra, observar cómo a medida que la amplificación aumenta, o sea, que el objetivo aumenta, el objeto también lo hace, pero el área del campo disminuye. Entonces, el objeto también lo hace, ¿verdad? Entonces, aumenta el objetivo, el objeto también aumenta, pero el diámetro, ¿verdad? Por el área del campo disminuye. Entonces, vean que en el objetivo de 4X la estructura mide alrededor de 3.5 milímetros de diámetro. Pero el objetivo de 10X, bueno, ya pueden ir midiendo que la estructura está entre 1.5 milímetros. Y en el objetivo de 40X, ya alrededor del diámetro de campo está en 0.35 milímetros. Entonces, es inversamente proporcional. Aumenta el número de amplificación, el número de objetivo, la imagen, o sea, la estructura que estamos viendo aumenta también la imagen, porque estamos aumentando el objetivo, pero el diámetro disminuye. El diámetro de campo. Entonces, con el microscopio podemos observar bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos algunos vacilos. No voy a indagar mucho en esto, es para que sepan que esto existe. Se pueden observar yardias, que son también que causan enfermedad a la yardiasis. Parásitos como el paludismo, el chaga. No voy a indicar mucho sobre esto. Y estructuras que se ven a través del microscopio electrónico. Esto se ve con mucho más de tensión, ¿por qué? Porque se ve lo que es la membrana, la bicapa lipídica de una célula. Y esto es muy, 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 muy pequeño. O sea, ya aquí estamos utilizando un microscopio electrónico. Este es el retículo endoplasmático de una célula. O sea, imagínense lo pequeñito que es. Ustedes ven la célula, ¿verdad? Ustedes ven la célula grande, un eritrocito, su pedacito adentro. Esto lo pueden ver en un microscopio óptico. Pero para ver los detalles de esa célula, tienen que utilizar un microscopio electrónico. Porque esas son chiquiticas. Las estructuras internas de una célula son sumamente pequeñas. Aquí vemos otra del epitelio de la boca. Esto lo van a ver en el laboratorio de los días 2. Otras técnicas, generalmente las técnicas para observar a través del microscopio son técnicas de tinción. También coloraciones y técnicas de campo oscuro. Pero no vamos a adentrarnos en eso, sino para que sepan que observar a través del microscopio es muy amplio. Muy bien jóvenes, a continuación les traigo ya para culminar material audiovisual correspondiente a los microscopios electrónicos, tanto de barrido como de transmisión. Anteriormente, en nuestra universidad, en nuestro centro de microscopía electrónica, se encontraban con ambos microscopios. Pero debido a las eventualidades que ya todos conocemos, ya no se encuentran. Sin embargo, para conocimiento general, les traigo este material audiovisual para que lo tengan en cuenta. Entonces, el microscopio electrónico de barrido vamos a tener que es un microscopio que ya no va a trabajar como el microscopio óptico, que es con luz visible, sino que este microscopio electrónico de barrido trabaja con electrones. Así también los lentes que se utilizan, no es como el microscopio óptico, que son sólidos. Aquí ya los lentes que se van a utilizar son lentes de tipo electromagnético. Otra característica que este microscopio electrónico de barrido necesita para observar las muestras, que dichas muestras sean conductoras. Por lo tanto, necesitan que sean bañadas en algún tipo de metal. En este caso, puede ser un baño de oro. Y de esta forma van a poder ser visibles a través de este microscopio electrónico de barrido. Otra característica fundamental del microscopio electrónico de barrido es que necesita ser de uso profesional, capacitado. Y en este microscopio se puede observar las muestras de una forma topográfica, tridimensional. Se ven las muestras de una forma topográfica, tridimensional. Se ven las muestras de una forma topográfica. En cambio, en el microscopio electrónico de transmisión, este microscopio se utiliza más para muestras de tipo biológicas. Y se ven las estructuras internas de una muestra. En este caso, podemos observar muestras de tipo células, como células animales y vegetales. Y se puede observar bacterias, virus, ya que tienen más de 400.000 aumentos. Tienen una gran capacidad de aumento. Y también se utiliza para el diagnóstico de muchas patologías, ya sea de tipo pulmonar, renal, entre otras. Entonces, ambos microscopios tienen esas diferencias. Microscopio electrónico de barrido. Se ve la imagen de forma tridimensional, 3D, topográfica. Y el microscopio electrónico de transmisión se utiliza para ver las muestras de su parte de estructuras internas. En los videos que les traigo, el microscopio electrónico de barrido es un microscopio que se encuentra en Colombia. Sin embargo, en Chile ya tienen o cuentan con un microscopio electrónico de barrido con mayor tecnología. Y el microscopio electrónico de transmisión que les traje es de España. Sin más preámbulos, comencemos con el material audiovisual. Estamos en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido del ITM. El Laboratorio de Microscopía tiene un microscopio electrónico de barrido. Esos microscopios con los que estamos más familiarizados se llaman microscopios ópticos y trabajan con luz. Ya no estamos utilizando luz visible, que es lo que normalmente utilizamos para ver. En este microscopio utilizamos electrones. Además de eso, ya las lentes no son sólidos, sino que usamos lentes electromagnéticas. Para poder trabajar con electrones necesitamos condiciones muy especiales. Lo primero es que los electrones no pueden interactuar con nada en su camino a medida que van llegando hacia la muestra. Entonces, eso tiene una implicación muy grande y es que esto tiene que estar en ultra alto vacío. Y en esa presión o en ese vacío es en lo que se encuentra esta columna. Luego acá tenemos la muestra en una cámara. Acá es donde nosotros tenemos contacto con el microscopio. Bueno, ponemos la muestra. Esto siempre va a estar abriendo o cerrando una válvula para dejarnos sacar o meter la muestra. Y eso es lo que nos permite a nosotros llevar la muestra allá. Como nosotros trabajamos con electrones, requerimos que los electrones lleguen a la muestra, interactúen con ella y vuelvan y salgan. Pero normalmente las muestras, a no ser de que sean metales, no son conductoras. Entonces, necesitamos que esas muestras nos conduzcan los electrones. Entonces, para que conduzcan, les hacemos un baño en oro. Y para eso, entonces, lo vamos a llevar al equipo que se conoce como el spattering. Esa es la descarga del plasma. Ahí es donde estamos haciendo un baño de oro a esas muestras que están ahí girando. Así quedan las muestras después de que las recubrimos con oro, para que puedan ser conductoras. Entonces, estos son cubitos cerámicos. Esto es un cubito de cemento. Acá tenemos unas nanopartículas de nanotubos. Acá tenemos unas dispersiones de cebolitas. Esto sería lo que introducimos a la cámara. Ya luego, pues, sería empujarla hasta la cámara para que quede allá adentro. El equipo tiene un software. Primero te muestra la imagen de lo que estás viendo. Esto es como la huella digital de tu imagen, donde sabes a qué cantidad de aumentos estás trabajando, cuál es esa energía de los electrones que la están impactando. Tenemos una cámara, que es una cámara infrarroja. Y nos permite ver, más que todo, la posición del portamuestras con respecto a la pieza polar, que es esta. Esto es literalmente un joystick, igual que el que te permite en cualquier momento moverte sobre la muestra, cambiar posiciones en X, en Y. Luego tenemos este, que es un comando de posicionamiento en todas las direcciones. Este es el otro control, o el control principal, con el que podemos hacer los aumentos, es decir, nos acercamos o nos alejamos de cada una de las muestras. Enfocar o desenfocar nuestra imagen. Para esta muestra, por ejemplo, pues nos damos cuenta que ya si nos acercamos más de 50.000 aumentos, empezamos a perder resolución. Con microscopía electrónica de barrido, tenemos unos electrones que impactan en la muestra, salen diferentes electrones y diferente información podemos obtener de cada uno de ellos. Nosotros, con electrones secundarios, que son los electrones que estamos usando en este momento, que son los típicamente utilizados, pues tenemos información principalmente morfológica. Esta mosca tiene unos hexágonos dentro de sus ojos, que son formados por pequeños punticos o por pequeñas esferitas, que en medio de algunos de esos hexágonos hay pelitos. Este es un típico ejemplo donde podemos ver la diferencia en morfología que tienen los dos compuestos. Por ejemplo, las partículas de óxido de cobre son esas partículitas que vemos claramente esféricas, mientras que el óxido de calcio son las partículas que diríamos son un poco más amorfas, que se ven alrededor de la superficie. Esa es la imagen de una fibra óptica, esa es una cebolita, eso es un cemento. Los cementos tienen estructuras cristalinas que son los que les confieren sus propiedades. La imagen de un cerámico, así es como luce, por ejemplo, si quebráramos la oreja de una taza y la pusiéramos al microscopio. Esa es una de las muestras del Museo Lasalle de acá de la institución y es la cabeza de un socóptero. Esto es el cabello de un mamípero. Esto es un scaffold, esto es un material que fue sintetizado acá en los laboratorios de la institución y lo van a utilizar para implantes médicos, para liberación controlada de medicamentos. Esto lo que hace es que nos sitúa o nos contextualiza a nivel mundial en el tema que se está trabajando en todas partes, en todas las áreas de la ciencia, que es la nanotecnología, que es transversal a la salud, es transversal a la biología, es transversal a los materiales. Entonces, con este tipo de sistemas podemos incursionar en cada uno de esos ámbitos. Tenemos la diversidad desde biología hasta óptica, hasta ciencia de los materiales, la catálisis, la química. Tenemos todas las ciencias soportadas por un equipo como este. La unidad de microscopía de Lirival cuenta con un equipamiento único en Cantabria, el Microscopio Electrónico de Transmisión. Un instrumento especialmente diseñado para analizar muestras biológicas que permite estudiar ultraestructuras de células y tejidos, e incluso de bacterias y virus, gracias a su capacidad de hasta 400.000 aumentos. También es de gran utilidad para analizar complejos macromoleculares y para la detección de proteínas in situ. En el campo de la patología humana, la microscopía electrónica de transmisión puede utilizarse tanto para investigación como para el diagnóstico preciso de algunas enfermedades, principalmente neuromusculares, renales y pulmonares. Otra de sus aplicaciones incluyen la biología animal y vegetal, como la investigación de nuevos materiales. Este microscopio, cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III y Lirival, está dotado de una cámara fotográfica de alta definición que facilita enormemente el análisis de las imágenes. Se trata del único de sus características que existe en el ámbito biomédico en Cantabria y por eso no sólo está disponible para los investigadores de Lirival. Sí, la unidad esta funciona como servicio, es decir, está abierto a cualquier persona que tenga interés en utilizarlo, o de cualquier instituto de investigación. Un equipamiento que se ha convertido en imprescindible para la investigación y el diagnóstico de cuestiones en las que la magnificación y la alta resolución son esenciales.